Pues estamos en la expo del Maratón Ciudad de México Estaba lloviendo un poco Vamos a ir a recoger el kit Que trae el número y la playera Aquí está el logo Y vamos a ver que más encontramos Faltan dos días para el Maratón Pero ya me siento listo ¡Suscríbete al canal! 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 Son 4.45, día del Maratón Ya nos vamos Que hay que llegar hasta CU Esta vez el Maratón sale de CU Ya llevo el número Ya llevo mi reloj Ya llevo los tenis Entonces Muchas gracias Mucho éxito Vámonos Estamos llegando al estadio de CU Ahí también se puede ver un poco Ahí está la salida Vamos a ubicar el bloque Porque parece ser que de este lado No están las entradas Surrey de la URB Ahí está la salida de CU Aquí está la salida de CU Acabamos de entrar a los bloques y ya se desmadren Ya estamos en la salida, falta media hora aproximadamente Ya estamos en la salida, falta media hora aproximadamente Ya estamos en la salida, falta media hora aproximadamente Ya estamos en la salida, falta media hora aproximadamente Empieza el maratón Ciudad de México Ya estamos en la salida, vamos a seguir Vamos saliendo, vamos hacia el kilómetro 1 Vamos a ver qué te pinta este maratón Ya amanece Cruzando kilómetro 1 Ahí está Dr. Simi Kilómetro 3 y medio Vamos pasando por el teatro de los insurgentes Ahí se puede ver Adelante ya se puede ver el edificio de Manacar Kilómetro 5 aproximadamente Vamos a seguir dándole Me siento bien hasta el momento Muy bien Vamos a seguir Kilómetro 7 Vamos pasando World Trade Center Lo que significa que veré a mis tías muy pronto Con el cruce de viaducto Con el cruce de viaducto Estaré atento Bravo chicos, bravo Por aquí veré a mis tías Deben estar adelante Bien, vamos a seguir estoy por llegar a donde veré a mis papás ya los vi eh papá, mamá volteen casi, no ponen atención subiendo glorieta de insurgentes kilómetros 10 y medio ahí está Alfani tomando video Alfani ¡Vamos! 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 Están ahí adelantito te voy a acercar mi familia y la fuente el mural de la perrita Frida y seguimos allá se ve el castillo se ha vuelto ¡Vamos! ¡Vamos! Metro Sevilla ¡Vamos! ¡Vamos! por aquí tal vez están mis papás y Dana ¡Vamos! 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 Ya vamos por dentro de Chapultepec, monumento a los niños héroes, vamos a rodear la gran avenida y salir por Chivachita para pronto llegar al medio maratón. Llegando a Reforma otra vez, estamos muy cerca del medio. ¡Venga, venga, venga, chévere! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Auditorio Nacional. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! Medio maratón. Estamos llegando. Medio maratón, 1'25". No voy tan bien. Pero tampoco voy tan mal. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! Porránco dando vueltas. ¡Vamos, equipo! Está mi amiga Dani, dejando porras. ¿No estáis? ¡Vamos, equipo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Sinó a nuestros 30! Me siento bien ¡Vamos! 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 Kilómetro 33 ¿Vamos bien? Ya vamos a abrir la forma No estoy a 100 obviamente pero faltan 8 kilómetros 8 kilómetros ¡Vamos! ¡Vamos! De aquí al Zócalo ¡Vamos! 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 ¡Está probando! Kilómetro treinta y cinco El Ángel ¡Venga, pierdo! ¡Venga, pierdo! ¡Venga, pierdo! Vamos dando vuelta al monumento a la revolución Ya no me siento muy bien No estoy cansado Pero falta muy poco Así es que echarle ganas No estoy cansado No estoy cansado ¡ approved! ¡Venga, pierdo! Sí, pero no está enfermo ¿Por qué sentimos a entrar en trabajar? Episodio Gabo ¡Pobina, otra vez! ¡Venga, pierdo! ¡Pobina, otra vez! Tus hermos de ¡Caballito! 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 Por aquí deben de estar mis papás. ¡Caballito! 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 Kilómetro 40. Ahí se ve el hemiciclo Juárez, la Torre Latino. ¡Caballito! Yo ya no tengo muchas energías. Fue justo de tiempo. ¡Caballito! 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 ¡Bravo! 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 Kilómetro 41. Vamos por Bolívar. Ya solo falta Bolívar. Dar vuelta en El Salvador. El 20 de noviembre. Y zócalo. ¡Vamos! 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 ¡Última Vuelta! ¡Zócalo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Ya llegamos! ¡Vamos a llegar! ¡Faltas muy chocos! ¡Bravo, Diego! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Llegué! ¡Llegué! Parecía difícil, parecía muy duro. Fue duro, fue muy duro. Pero llegamos. Ese corredor de Oaxaca me fue jalando. Luego yo lo jalaba. Sin corredores como él al lado, uno no lo logra. Estoy muy cansado. Desde el kilómetro treinta y tantos yo estaba cansado. Me siento rosado. Seguro tengo una ampolla. Pero salió bien, creo. Creo que salió bien. Tenemos este hermano a vista, Calatio. 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 Creo que fue un buen maratón. Voy a cortar. ¿Ves? Ahorita estoy contando impresiones. Bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!